hola chicos cómo están el día de hoy aquí en el chat line chicos vamos a continuar con y vamos a ir detrás del siguiente capitán y yo creo que después de eso ya nos vamos a ir a sincronizar misiones porque igual ya hemos destruido varios y esa es la torre, está bien oculta fíjense dónde está, está bastante oculta ahhh no puedo me estaría desincronizando el lugar ya no puedo porque esta zona de acá todavía no está sincronizada así que bueno voy a ir a acá ahora qué será esa misión de ahí, tesoro de rómulo y ahí está la hueá, no me sirve de nada, el cambio de guardia tiene que esperarse voy a ir aquí y ver qué es esto porque no sé no sé qué es esto realmente yo pensé que no me desincronizaría pero me está desincronizando y esa hueá no puedo hacer si no es que ya me fui muy lejos de donde tenía que estar si nada voy a volver allá igual me marca aquí que como esto, que también podría ir ahí podría ir aquí también, antes de ir a la otra hueá y yo supongo que esto sí es parte de las misiones principales del juego de alguna forma igual tiene que ver la influencia de la familia Borja o Borja o como se llame, dentro de la ciudad o sea, entre más poder le quitemos más fácil va a ser encargarnos de ellos no, es raro, no avanzo Mientras esté cerca mío Y el capitán está ahí abajo Bueno, el capitán está abajo Me resulta familiar No podrás escapar ¡Nos deja atrás! ¡Ahora muere! ¡Alto! ¡Tranquilo! ¡No te ponemos! ¡He dejado de verlo! ¡Ahora! 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 ¡Esto para ti, asesino! ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Inténtalo! ¡Estoy contigo, hermano! ¡Corre! ¡El capitán se está yendo! ¡Se escapó! ¡Frentena! ¡Frentena! ¡Eso bastardo! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti, hermano! ¡Se escapó! Un intento por el agarrar Agarrarlo es feinútil Ahora Es aguada de tesoro, Romulo, no sé qué será O sea, bajé y lo vi Pero después he empezado a correr Y una vez que empezó a correr ya Intenté pillarlo, pero no pude El disparo no fue directamente a él Fue a otra persona No quiero pelear Pero vale, hay que hacerlo No lo perdáis Si quiero entrar Si quiero entrar a esta misión Que supuestamente está acá ¡Ahí! 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 Me marca la misión aquí, pero probablemente se ha dado. Probablemente sea abajo, bueno no importa, no vamos a perder tiempo ahí, no sé que será esa misión, la verdad. Voy a irme aquí, a esta misión. Ay, se me da, bueno, con el metal, con el metal como era antes. Me da con el botón anterior, está con el botón anterior. Aún tengo que descubrir qué es, a ver, qué es principal y qué no, porque por lo menos lo que he hecho yo sé que es principal por un tema de, ¿cómo se llama? De poder, ¿ok? La ciudad tiene que liberarse sí o sí de Borgia y obviamente tenemos que para eso matar a los generales que están dentro de esos lugares. Unos van a ser más difíciles, otros no. Pero al fin y al cabo vamos a tener que hacerle igual y obviamente van a correr. Ya lo hemos visto varias ocasiones que corren. Así que no hay mucho más que hacer que seguir intentando hasta que los pillemos, ¿no? No, hasta que los pillemos y los matemos. Ahí intenté, como les digo, apuntarle. La pistola es lo más fácil, o sea, lo más rápido para poder matar a un capitán es la pistola. Ahora, el tema es apuntarle bien. Me acuerdo que esto era una puerta y probablemente está en la cima. Mirad, está puesta. Vamos a ver qué es. No sé qué es esto. O sea... ¿Qué, tengo una casa para mí? Sí, tengo una casa para mí. Este es en mi escondite propio. Que es un muy grande. A eso lo hace genial igual. Tienes un lugar donde poner tus trajes y tus cosas. Ahora, bueno, ya que sé que tengo una casa y todo. Voy a irme por esta misión. Voy a tratar de invertir en alguno de estos lugares de acá. Igual tengo que comprar medicina. Así que... Mil. ¿Qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes? Pensarán que soy un... Pero no me dejan invertir todavía, voy a comprar balas que aún no lo he hecho. Creo que es una de las armas más buenas para matar gente, o sea, hueones que quieren correr, ¿no? Miren, esta es una tienda establecida de veneno, de medicinas y veneno, nunca había visto una. Siempre había visto, bueno, a los doctores como que... Los había visto pero en la forma normal, que es en la calle. O para mí esa es la forma normal, no sé. Pero tampoco puedo invertir, fíjense en cabeza reducida. Y pareciera que esto es diferente al otro. Eso es, vuelve si me necesitas. Ahora tienes mayor descuento en medicina, me dice. Supongo que eso es bueno, tener mayor descuento en medicina. Cuenta, me gustó mucho Brotherhood, la verdad. También me gustó mucho el otro. Ehh... El 2. Me parecen juegos increíbles. Y ahora este ha mejorado muchísimo más la experiencia del juego con respecto al 2. al 2 así que lo hace mejor aún no piensan y esta es una memoria de sincronización pero ya después de liberar muchos lugares ahora me conviene más seguir avanzando en las sincronizaciones los ingresos de Roma van aumentando cada vez que yo compro o renuevo un local pero no puedo invertir ahí, no me dejan no sé en qué influye en la inversión todavía igual pienso que voy a renovar, o sea abrir locales nuevos igual me va a dar plata después porque Roma va creciendo, o sea entre más yo invierta mayor va a ser el ingreso que van a tener la ciudad más locales hay, entonces la gente va a comprar entonces pareciera que esto está abajo ahora dónde, no lo sé una caja dentro entonces ha cambiado la guardia y ya están los nuevos soldaditos o sea el nuevo capitán en el lado que se habían escapado ahora no me voy a ir donde ellos porque... bueno ahora no quiero bueno ahora voy a hacer esto bienvenido a la rosa en flor extranjero hola ¿serías tan amable de llamar a la dueña? madonna solari no está ¿sabes dónde encontrarla? yo... ayuto, ayuto madonna solari lucía creíamos que te habíamos perdido nos llevaron a un barco me soltaron pero ella ¿quién nos llevó a un barco? mercaderes de esclavos junto a la isla tiberina piden monedas a cambio de su vida yo la rescataré yo la rescataré vamos a ver no, no te piden nada para poder ser 100% de la sincronización 6.500 a 2.000 has obtenido beneficios de la... has obtenido beneficios de la... de 2.6... de 6.553 a... de... a ver no entiendo lo que sale arriba no entiendo lo que sale arriba ve a ver a los mercaderes de esclavos ve a ver a los mercaderes de esclavos para pagar el rescate y cuál era la sincronización total de esta weá me da lo mismo la weá metería al agua y perdí la sincronización total ¿por qué? no sé pero me da lo mismo no es algo que me preocupe creo que yo no estoy metido en el tema de la... de las sincronizaciones totales me dan lo mismo no es lo mío y tampoco creo o sea yo creo que eso sí es una de las cosas que me quejaría de este juego que por qué crear ese sistema lo que hicieron con ese... con esa nueva mejora es como obligarte a jugar a la forma que ellos quieren que juegues o sea... no, no tiene mucho sentido no, no tiene mucho sentido eso por la puta ella es de la otra déjala ir eso discútelo con César what the fuck jajajajaja pero aquí nadie queda perdonado nadie, absolutamente nadie ahí recuperé mi plata no pensarás mira y aquí podría aprovechar de cagarme el capitán ahora el tema es que si me ven el capitán va a huir el capitán va a huir y si lo mato también me va a huir el capitán está ahí es un tipo ahí ya le tengo no te muevas le veo está allí se escondió se escondió se escondió se escondió se escondió entran inmediatamente esa mierda y se escapan se escondió se escondió que rabia la verdad hay una talaya acá así que la voy a completar que buenas las golpes con que se dan en serio son super realistas no pero así lo hace más difícil que la mierda aquí estamos con cosas solo el hecho de solo el hecho de que se escondan ya es complicado vamos está bastante lejos vamos voy a seleccionarlo voy a seleccionarlo yo no sé si alcanza en este episodio la verdad voy a llegar allá voy a llegar allá me sale más cerca e ir a la otra tala la vía y ahí me acerco al otro los capitanes han vuelto su puesto o sea ahí llegó el momento de poder tratar tratar de enfrentarlo ahora fíjense dónde está está en una zona donde el hueón es sumamente difícil ya lo pillé justo ahora lo bueno es que ya por lo menos lo maté justo cuando volvió el agua acá así que estaba yendo y volvió así que ya puedo liberar esta zona de esta hogada genial genial ve que lo más eficaz es un balazo en esta hogada es un balazo es lo más rápido no 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 en serio o sea le destruido varias hueadas los borgias deben estar enojados o o debenían estar enojados deberían estar enojados o sea le destruido gran parte de los que tienen hay uno y otra que me falta que son bueno son algunos faltan esos dos de ahí ese de ahí y aún me falta pero la influencia que tiene se ha dividido bastante o sea son son sí son son si si se que así Me da risa un poco de eso que acaba de suceder, que cuando tu vas entrando una nueva zona para que el juego no sea tan complicado y tan pesado, osea no sea tan 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 pesado que aún así es pesado en el sentido de cuando lo instalas, lo que hacen ellos es cuando tu estas fuera de esa zona, simplemente la zona no existe, osea esta desactivada, pero cuando entras a la zona de la nada caen estos personajes o caen la gente dentro de esta zona como incorporandola en el momento en que tu entras, entonces ves como los personajes van cayendo, osea como que entras a la zona y pum cae un caballo con un hueón, que esta bien planteado y bien hecho porque al final si no tendrias que tener un monstruo de computador para poder tener todo, osea todo el mapa convertido entero, osea tener el mapa entero, siendo que igual acá lo tienes entero, la diferencia es que siempre llanamente están, están escondidos hasta que tu atravieses esa zona. entonces ya tenemos mas o menos una vista mayor, mas grande, ehh, y ahora ya podemos, podemos y voy a ver, voy a comprar, osea voy a abrir esta tienda. y voy a ver si es que puedo invertir en ella, aunque no se si pueda pero, yo en el Assassin's Clip 2 nunca ocupe mucho las balas la verdad, ahora si me deja, quiero ver, ahora me deja invertir, me dice ganancias potenciales de 800 a 1200, ehh, y se marco con una especie de cuadrado, porque no lo se, pero acaba de invertir en esa tienda, ahora acá la forma de inversión es mejor, creo yo, ehh, mas amplia que la zona de inversión que teníamos en Assassin's Creed 2, en Assassin's Creed 2 realmente justabas un par de lucas, osea un par de Florencio, unos 10.000 primero partidas y ya al rato ya te estabas haciendo multimillonario con las inversiones, aquí no te permite ven, y cada tienda, cada tienda tiene un ingreso diferente, y no te deja invertir inmediatamente, osea tienes que esperar. Ahora, yo igual ya estoy teniendo una, más o menos, una inversión digna de, osea una cantidad de plata digna para poder, tampoco me deja invertir, no, 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 me mantiene fuera la inversión, pero me dejan, osea ya tengo una inversión más o menos buena dentro de todo, y estoy ganando algo plata, así que chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los dedos, compartan el canal, y los veo en un próximo episodio de Assassin's Creed Brother, así que, eso, cuídense.